Oye, una mañana fría, salir abrigados de la casa, 1,9 grados es la temperatura exacta en el centro de Santiago, 100% de humedad relativa en el aire. Y esa es la temperatura actual, pero ¿esa también fue la mínima? La mínima fue 1,7. ¡Oh! 1,7. Sí hicieron frío. Sí, mucho frío, pero ¿por qué de la semana pasada sigue bajando? Porque tenemos una masa de aire que nos está aportando estas bajas temperaturas matinales. De hecho, en muchos sectores amanecieron con escarcha. ¿En serio? Si a usted le pasó en la mañana o sale de su casa y se encuentra con escarcha, nos puede mandar una fotita o un video. Oye, yo tengo muchos amigos, Michelle, tengo muchos amigos. Con escarcha. Resfriado. Aquí estamos con cosas. No, tengo muchos amigos en la zona de Coquimbo, La Serena, Tongoy, Guanaquero y también muchos amigos en Santiago. Sí. Y me preguntaron, ¿es verdad? Chuta. ¿Es verdad? ¿Es verdad que podría llover en Coquimbo? ¿En Coquimbo? Hay una... Mira, para responderte eso, te voy a invitar al Win. Los voy a invitar al Win. Vamos, 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 vamos. Vamos al Win. Mira, y espérate, mira el Win de nuevo. Mira. Mira, Rep. Oye, pero que estamos legales. Es que espérate, sí. Tenemos... Esto nos muestra las temperaturas y ¿sabes qué? Tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Porque somos uno de los países, junto a Argentina, con las temperaturas más bajas del mundo mundial. ¿Del mundo mundial, por eso? Del mundo mundial, sí. Around the world. Tenemos que agradecer el frío. Siguiente, las temperaturas que hemos tenido, de verdad hemos batido todos los récords este año, de altísimas temperaturas. Y Chile, junto con Argentina, estamos en esta zona, sobre todo en la zona de la Patagonia, con temperaturas más bajas. Y esta mañana, despertamos con temperaturas no de cero grados, pero sí entre uno y tres grados, especialmente desde la región de Coquimbo, hacia el interior, hasta aproximadamente la región del Bío Bío. Siento algo, Rep. Siento que la Michelle se está corriendo con tu pregunta. Sí, yo hice una pregunta súper clara, directa y concisa, precisa. Ahí, al callo. Usted está corta ahí, como por la rama. Ya, si me ayudan del suite, por favor, y ponemos la gráfica de lluvia, yo te voy a responder todas las preguntas. Mira, si no me voy a correr de nada. Mira, ahí viene. No me voy a correr de nada. Mira ese sistema frontal. Mira, este es el panorama hoy día en nuestro país, en la zona norte, centro, sur, y como ven, no hay nada de lluvia. Nada, de nada, de nada. Pero, mira por favor, mira este monito que tenemos acá. Mira el sistema frontal. Hoy día es lunes. Pero este, este, tengo una apreciación con este sistema frontal. A ver, ¿cuál? Una apreciación. Apreciación. Así no es. Apreciación. Así no es. Porque nosotros estamos acostumbrados a que los sistemas frontales se comporten de esta manera, ¿no? Más o menos. Sí. Y este como que viene directamente frontal al continente. Claro, como que viene zonal. Claro. ¿Cierto? Como que viene desde la zona central directamente a la zona central. Como que viene rompiendo la alta presión. ¡Va! ¡Ah! Oye, repe con la prisa, ven harto. ¿Es que no te imaginas todo lo que han aprendido? ¿Es que no te imaginas todo lo que han aprendido? Es más, repe estaba postulando a observador meteorológico. ¿Tú? ¿Sí? Así como va el cambio climático y hoy estudia meteorología. Así como van las cosas. Mira, podríamos poner las isobaras también para entender y para responder la regla y que entienda que tiene razón. Ah, pero mira lo de esto, Pascale. Hacer un zumbac. Un zumbac. Mira. Pero es un frente fuerte. Y tiene toda la razón porque los sistemas frontales generalmente vienen como este que está acá. Que vienen desde el sur y se empiezan a desplazar hacia la zona centro-norte. Pero este viene directamente de la zona central. Viene de derecho. Derecho, derecho, derecho. Y por eso que hay altas posibilidades que por lo menos la ciudad de La Serena y parte sur de la región de Atacama reciban precipitaciones. ¿Parte sur de la región de Atacama? Tanto para arriba. ¡Wow! Pero tengo una pregunta, Michelle. ¿Por qué si viene derecho? Mira, uno lo ve, está bien clarito. Sí. Derecho va a La Serena. ¿Por qué tú dices altas probabilidades y no 100% si se viene, pero de una? ¿Por qué? Porque resulta que la parte más activa del frente, que es la parte baja, es la que va a llegar por lo menos desde la región de Valparaíso hacia el sur. Y la parte más debilitada, que es justamente la parte de arriba del frente, va a llegar a la parte más norte. Y por eso que es una alta probabilidad, porque de que va a caer yo creo que sí, pero la cantidad es la que puede ser relevante o no relevante. Ahora, una pregunta. Ya con lo que pasó hace una par de semanas atrás, estamos todos con las piernas tiritonas, con los sistemas frontales que llegan, porque no sabemos si van a venir con isoterma alta. Exactamente, con las piernas atmosféricas. El hecho de que venga con este comportamiento, más de la zona centro, y si uno hace el paralelo como centro-norte, que venga de acá, ¿implica que viene con mayores temperaturas necesariamente? ¿Necesariamente? ¿O podría dejarnos nievecita? Ah, ya. No necesariamente implica que venga con una temperatura mayor. Ya, pero para entender un poco mejor eso, veamos la imagen de satélite. Pídale nomás, sí. Y vamos a corroborar. Si me ayudan arriba del... Ahí está. Vamos a ver, mira. Aquí está el frente. Aquí se fijaron que había un sistema frontal que venía del sistema. Ya, pero este se ve peor que el otro. Este es el sistema frontal. Entonces, si nosotros miramos la parte baja del frente, como la guatita, como la parte que aquí donde se junta parte de la frente, parte de la parte fría del frente, parte cali y parte ocluida, esta es la que tiene la mayor nubosidad. Pero a medida que va avanzando hacia el territorio, se va a ir formando más la parte fría. Y si volvemos al Windy... Hagas, ¿cómo vas así nomás? Y si volvemos al Windy y ponemos, por ejemplo, esto es lunes hoy día, ¿podríamos ver lunes a las 10 de la noche el Windy? Ya, ya. Ahí se va a acercar. ¿Y se fijan que hay más desarrollo en esta parte? Sí, claro. Y si ponemos mañana martes a las... ¿A qué hora quieren ver? 18 horas. 18 horas. O mucho antes. O mucho antes. Al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. Cuando estemos acá. Mañana martes al mediodía. Ah. Ahí ya se comienza a acercar. Y vemos que justamente la parte fría del frente pega justo entre la región de Coquimbo y la región del Maul aproximadamente. Y si, por ejemplo, lo podemos acercar un poquitito. Ya, ahí se ve súper bien. Michelle Adams se la juega. Al mediodía. ¿Dónde y desde qué hora? Miren. ¿Dónde y desde qué hora va a llover mañana en Chile? Espérate, espérate, espérate. Pero yo le voy a prestar roba acá a Michelle. Porque... No sabe si sabe. No sé, yo sé que sabe. Pero lo que pasa es que la respuesta que le estáis pidiendo es muy larga porque va a empezar a llover a distintas horas en distintas partes del país. Ah, ya. Entonces, tipín. ¿O no? Ya, tipín, tipín. Entonces, pongámonos, ¿qué ponemos de referencia? ¿Santiago, por ejemplo? ¿Quieres poner de referencia Santiago? Un poquito más norte. ¿Santiago? ¿La Serena, Coquimbo? Sí, de la Serena a Bío Bío. Este frente partamos de lo básico, geográficamente. ¿De dónde hasta dónde? ¿De dónde hasta dónde va a afectar? Desde la región de Atacama, más bien desde el sur de Atacama hasta aproximadamente la región del Bío Bío. Ese es todo el rango. Perfecto. Lo importante de este frente es que viene muy zonal y se va a... Es como un sistema frontal alargado, zonal, de norte a sur, que va a afectar al mismo tiempo en varias regiones. Ah. No empieza desde el sur, se empieza desde hacia el norte, como que afecta de frentón a varias regiones. ¿Viene con un poco de viento? Sí, que lo vamos a sentir desde la mañana. En la costa, vamos a empezar a sentir que cambia un poco el aire, que hay ese viento norte, esa olor a lluvia. Y la precipitación debiera comenzar en la tarde, desde más o menos las 3, 4 de la tarde. ¿Del martes, mañana? De mañana a martes, en la costa. ¿Y en Santiago? Ah, en la costa. ¿Y en Santiago a qué hora? Y en Santiago debiera empezar al final del día, en la tarde-noche. ¿En la tarde-noche? Por ejemplo, pongamos las 7 de la tarde. Perdón, ya. Pero acá déjeme preguntarle la hora. A mí no me sirve el tarde-noche. Yo hago cosas en la tarde y yo hago cosas en la noche. O sea, si tengo un partido de tenis sobre arcilla a las 6 de la tarde, ¿lo voy a poder jugar o no? No, eso es muy específico. Muy específico. Pero, Michelle, ahora ya no tiene que ser a las 5 con 54, no. No. Pero, ¿desde qué hora tengo mañana a andar con parca o para agua en Santiago? Yo creo, mira, yo creo que por lo menos en la tarde vas a necesitar estar con una parca que te proteja de la lluvia desde las 7 de la tarde en adelante. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Eso va bien noche. 7 de la tarde. ¿Dónde se concentra más la lluvia? Si se fijan, es en el litoral. ¿Ya? Más que hacia el interior. En Santiago. ¿Qué salvaje? Mira, en la Ligua. Que sería bastante bueno que por lo menos en la Ligua, en la zona de Petorca, de Cabildo, cayera un poquitito más de agua que acá en Santiago, que ya hemos tenido precipitaciones. Igual necesitamos, pero es muy bueno que llueva acá también. Es muy bueno que llueva la región de Coquimbo. Seca la Michelle, sabe, todo, 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 no hay forma de pillarle nada. No, para nada. Bueno, pero vamos a ir siguiendo el detalle. Tenemos que ir siguiendo la evolución. Se ve nieve en cordillera, lo que es bastante bueno, desde el norte hacia el sur. Y si vemos hacia lo que yo digo de la región de Coquimbo, se ve más que nada concentrado para el día miércoles. Ahí debería estar llegando algo de precipitación, sobre todo a vallenar. A Copiapú puede que llegue de manera más tangencial, pero es muy bueno que caiga algo de agua allá. Hay que siempre estar atento con los milímetros que puedan caer en la región de Atacama, porque siempre ahí es medio delicado. Siempre a Atacama hay que ponerle ojo. Sí, hay que ponerle ojo. Sobre todo con estos fenómenos que están por revueltos locos. Yo la semana pasada, estaba en vacaciones, obvio, pero siempre mirando, para estar más o menos pendiente de lo que pasa, no podía creer en esta cuestión de que la gente en España, arriba de los autos, deslizándose arriba o abajo. ¿Viste? ¿Y en la imagen? ¿Qué está pasando? ¿Viste la imagen de Zaragoza? Sí, pero están en pleno verano. ¿Qué pasa? Están en pleno verano y han tenido unas lluvias torrenciales, unas lluvias que son de verdad prácticamente hace muchos años. ¿Sabes dónde están?